Andaba un viejillo, bailando a luz, llega el quince Andaba un teladusto, cristiano y macho, los dos se venían felices De eso llegó el muchacho, que al reno abrazo bien bien, y aquí es su novia Dijo, hijo raro, a ver, usted sabe bienes, no le quedan esas cosas Oye, muchacho, vacuna, que en la cultura, usted va a estar en el invierno Oye, lléveme la vacuna, que la vieja suya, o acaso la cargó a huevo Y aquí se lo dice, el viejo camino Y no más, noches, tumba Y la chica le dice al gato, mira a pegatos contigo, me muero de hambre Por ese viejillo baila, y ando por mi gana, y a ver, que a chico hago a un mar y veré Soy que la gato es cierto, pero te respeto, y te quiero para la esposa Y en cambio para ese viejo cañonoso y viejo, tan solo serás la moza Si hoy en el cielo de mi gana, y entre la bola, que no va a tomar tu gana, y la gato Más que es genial, con la novia, la mujer es otra, la vida caro y rato ¡Esto lo damos!